El hombre detenido por la policía estadounidense como principal sospechoso del brutal tiroteo en la ciudad del Paso, en Texas. Se trata de un joven de 21 años, llamado Patrick Crucius. El ataque se produjo en un local de Walmart, cerca del Cielo Vista Mall, ubicado en el área de los bulevares Hawkins y Gateway East. El incidente ocurrió sobre las 10 de la mañana hora local del sábado. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad, donde se pidió con urgencia donaciones de sangre. 20 personas inocentes de El Paso perdieron sus vidas y más de dos docenas fueron heridas. Nosotros, como un Estado unido, apoyamos a los familiares de las víctimas. La policía de El Paso y efectivos de otras agencias de seguridad, como el FBI, concurrieron al lugar del tiroteo, donde inicialmente se informó que había reportes de varios tiradores, pero luego las autoridades aclararon que solo un hombre había sido capturado. Tenemos una persona detenida, gente que ha fallecido aquí en la área y gente que ha estado transportado a los hospitales, a varios hospitales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció en Twitter que el Departamento de Seguridad Pública del Estado estaba ayudando a las autoridades policiales, federales y locales a contener la situación. Asimismo, se evacuó de inmediato a las personas que estaban al interior del centro comercial. El presidente Donald Trump escribió en Twitter, «Terribles tiroteos en El Paso, Texas. Hablé con el gobernador para prometer total apoyo del gobierno federal. Que Dios esté con ustedes». Por su parte, el ex congresista y precandidato demócrata Beto O'Rourke, oriundo de El Paso, se mostró visiblemente afectado y pidió a las personas mantenerse a salvo. «Estoy increíblemente entristecido y es muy difícil pensar en esto. Pero les digo que El Paso es el lugar más fuerte del mundo. Esta comunidad saldrá adelante unida». El ataque se produjo pocos días después de otro tiroteo ocurrido el pasado 30 de julio, cuando un ex empleado de Walmart abrió fuego contra un local de la cadena estadounidense en Mississippi, causando la muerte de dos personas. Mientras que el pasado domingo 28 de julio, otro tiroteo mortal, desatado en California durante un festival gastronómico, dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos niños y unos 15 heridos. Los violentos hechos reabren el debate sobre la tenencia de armas de fuego por parte de civiles en Estados Unidos, donde estos incidentes siguen siendo frecuentes.